Bienvenidos al webinar ¿Cómo capacitarse en medio del COVID-19? Mi nombre es Laura Ferrer y junto con Miguel López los vamos a estar acompañando en este webinar para contarles un poco los medios y recursos que tenemos de capacitación, tanto en la página y recursos gratuitos como e-learning y SRE Academic y también la tienda virtual que ofrecemos. Por lo tanto, empecemos un poco con la contextualización y le doy paso a mi compañero Miguel. Hola a todos, como ya lo mencionó Laura, soy Miguel López, instructor SIC de SRE Colombia y es un gusto para mí estar hoy con ustedes en este webinar. Antes de iniciar con el tema de fondo, quisiera dar un breve repaso a lo que hemos visto con anterioridad. ¿Cómo los SIC pueden ayudar a las organizaciones a responder a la emergencia del COVID-19? En un evento anterior pudimos observar métodos y herramientas que ayudan a la organización a realizar un seguimiento efectivo para controlar y adoptar medidas útiles y necesarias para atender las consecuencias sociales, económicas o de otros tipos en la población objetivo de cada entidad. Se pudo observar cómo diversos tipos de datos pueden ser transformados en valiosa información que tratados de la manera adecuada permiten la toma de decisiones y combinados con otros procesos reducen el impacto de este coronavirus. Tuvimos además la presentación de soluciones de continuidad de negocio durante el COVID-19. En esa oportunidad, conocimos cómo las organizaciones pueden continuar con sus labores de negocio y los medios por los cuales se puede monitorear e informar el estado de cada uno de sus colaboradores, de sus instalaciones e incluso de la operación en general desde cualquier dispositivo y en tiempo real, utilizando para ese fin las herramientas del sistema de información geográfico. Seguido a esto, se nos presentó el acceso y uso de datos para enfrentar el COVID-19. Desde luego, conociendo que precisamente los datos son el insumo más valioso y permiten explorar e identificar la información para que cada organización esté actualizada y preparada ante los cambios que presenta y presentará la sociedad. Al conocer la estructuración de los datos, se facilita la comprensión del entorno y permite realizar predicciones acertadas que mejoran las tomas de decisiones. Para que esto sea posible, los colaboradores requieren de formación. Y entonces surge una pregunta. ¿Cómo capacitarse en medio del COVID-19? Para responder a esta pregunta, Laura nos va a hablar de algunos recursos que tenemos dispuestos para este fin en forma gratuita y más adelante retomaré yo con la parte de la tienda virtual. Laura, ¿nos puedes colaborar entonces con esto? Gracias, Miguel. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar a hablar de cómo capacitarnos en medio del COVID-19 y lo primero que vamos a hablar es sobre los recursos gratuitos disponibles que tenemos. Permítanme y les muestro algunos beneficios y recursos que tenemos disponibles para la capacitación. Los primeros que les quiero hablar son los recursos gratuitos disponibles. Básicamente son dos páginas en las cuales podemos ingresar, LearnRGIS y ESRI Academy. Les voy a explicar específicamente cada una de ellas. La primera página que es LearnRGIS son lecciones guiadas basadas en problemas reales donde podemos encontrar tutoriales que nos van a mostrar diferentes temáticas cómo implementar a ARGIS en diferentes temáticas. Por ejemplo, educación, banca, gobierno, salud, bienes inmobiliarias, recursos naturales, transportes, entre otros. Les voy a mostrar la página web a la cual debemos ingresar. Vamos a ingresar a cualquier navegador de nuestra preferencia y vamos a escribir learn.argis.com Acá también la pueden configurar para que la página sea en español y empezar a interactuar con cada uno de sus talleres o sus lecciones guiadas. Como primera instancia nos muestra algunas lecciones guiadas nuevas. Luego nos muestra también, si no lo queremos hacer por temática, sino también por aplicación, podemos elegirlo. Y a partir de la contingencia del COVID-19, ESRI está permitiendo y está dando unas licencias de prueba de 60 días para que se puedan complementar y se puedan trabajar las lecciones y practicar específicamente las de flujo de trabajo de análisis de ARGIS online. Entonces los invito para que ingresen a la página de learn.argis.com y en esta sección ustedes creen su cuenta por 60 días para que puedan realizar estos talleres. En dado caso que no tengan un usuario de ARGIS. Entonces estamos en la página de learn.argis.com Podemos entrar a la galería de tutoriales que está en la parte de arriba y ver toda la lista de tutoriales que ofrece el Learn.argis. Podemos hacer filtros ya sea por capacidades, representación cartográfica, operaciones de campo, análisis espacial o ciencia de datos, imágenes, análisis en 3D o análisis en tiempo real. Puedo clasificarlo también por el producto si estoy interesada en Enterprise, en ARGIS online, en ARGIS Pro, en ARMAP o también en algunas aplicaciones o productos que ya hemos hablado anteriormente en estos webinars como por ejemplo Operation Dashboard, StoryMaps, Survey123, 4RGs, Webal Builder 4RGs, Workforce 4RGs Bueno, tengo una lista en la cual yo puedo escoger las temáticas o por industria que les comentaba, gobierno, salud, recursos naturales, agua, transporte Por tipos, entonces sí nos muestran tutoriales pero también nos muestran algunos artículos, videos o StoryMaps donde podemos nosotros identificar también estas temáticas O para finalizar también se puede filtrar por la región Entonces si queremos mirar una región en específica también están estos datos Para ingresar a una de estas lecciones guiadas básicamente es darle clic a la lección que escogimos por ejemplo explorar terremotos en una escena local subterránea y esta nos manda directamente a la página donde yo puedo descargar los datos si es el caso, descargarlos, mirar de qué se trata el tutorial, la duración del tutorial, la temática del tutorial, las palabras claves también y ya tener el paso a paso de cada uno de ellos, iniciar sesión, ingresar escenas y ir desarrollando cada uno de estos talleres de manera rápida y sencilla Esta es la página de learn.argis.com Ahora les quiero hablar sobre la segunda página que es Ezra Academy Ezra Academy es donde yo puedo ingresar y obtener diferentes recursos ya sea o para certificarme o ya sea para incrementar mi conocimiento en la plataforma Argis Hay diferentes tipos de recursos, también encontramos tutoriales como en la página de learn.argis.com pero también acá encontramos más recursos, documentos, planes de capacitación o de entrenamiento mocs, mocs, story maps, recursos como seminarios de entrenamiento, videos, cursos web que nos van a dar un certificado al finalizar cada uno de estos cursos Déjenme y les muestro esta página Entonces si ingresamos a nuestro navegador de preferencia colocamos www.ezra.com.es o simplemente buscamos Ezra Training y ya encontramos el primer enlace y ya encontramos nuestra página de Ezra Academy Lo que les comentaba puedo entrar al catálogo de cursos Y en el catálogo de cursos poder identificar tópicos, ya sea fundamentos, visualización y mapeo, analítica, compartir colaboración, entre otras temáticas a las que yo esté interesada, o también por formatos. Yo quiero mirar la parte de cursos web, hacer un filtro por cursos web y ciertos productos. O también lo puedo hacer por palabras claves. Por ejemplo, estoy interesada en buscar recursos sobre Python y ya puedo identificar diferentes recursos como planes de entrenamiento, cursos web, seminarios de entrenamiento. Entonces puedo ingresar y tomar cada uno de estos cursos o de estos recursos. Tienen que tener en cuenta que para ingresar a Ezra Academic debo tener una cuenta global, iniciar sesión y tomar cada una de estas capacitaciones. La gran mayoría son gratuitos y hay otros que requieren mantenimiento. Estos son exclusivamente para los clientes que están en mantenimiento con Ezra. Si usted es uno de ellos, puede ingresar y tomar la gran mayoría de nuestros recursos. También en la parte de certificaciones puedo trabajar y mirar los planes de entrenamiento de cada una de estas certificaciones para preparar cada uno de mis exámenes que vaya a presentar. También puedo tener un proceso como un tablero de control de cómo va mi proceso en cada uno de los planes de entrenamiento de mis cursos web. Ingresando a la página, mirando si necesito otra vez ingresar a los cursos anteriores, mirando cómo va el proceso con cada uno de mis planes a los cuales me he registrado y teniendo un control de aprendizaje en esta parte de mi página de Ezra Academy. Para ingresar a cada uno de los cursos, yo me puedo enrolar. Por ejemplo, me interesó este plan de capacitación de fundamentos de ArcGIS API por Python. Ingreso, miro los objetivos, los software y acá están todos los cursos o recursos que también debo tomar para complementar este plan. La capacitación es solamente darle clic sobre el recurso que yo quiero ingresar y enrolarme en el curso y empezar a tomarlo en la comodidad y en el tiempo disponible que yo tenga. Y acá ya me enrolo al curso, miro objetivos, temáticas y otros que están relacionados con el tema. Estas son las dos páginas que les quería comentar de recursos gratuitos disponibles, LearnRGIS y Ezra Academy. Ahora hablemos un poco de la tienda virtual. Vale, Laura. Aparte de estos recursos que nos estás mostrando, tenemos, como lo mencionas, la tienda virtual, en la cual encontramos cursos y además libros. Para ingresar, podemos ir fácilmente a la página de esri.co y dar clic en este enlace que se observa en color naranja. Ingresaremos en la tienda y como se puede ver acá en la parte derecha encontramos cursos y geobooks. Voy a ingresar primero a cursos de entrenamiento. En esta sección vamos a ver que en la parte izquierda están los cursos ordenados según la necesidad. Por defecto, por popularidad, pero podemos por otras calificaciones como calificación media o últimas entradas o por los precios. Como se pueden dar cuenta, en la parte superior de cada curso se encuentra una franja de color y una explicación de acuerdo con el grupo al que pertenece. Por ejemplo, estos son enfocados a los sectores y en naranja están los de fundamentos de SIC y así sucesivamente. En la parte derecha vamos a encontrar las categorías. Si necesitamos una en específico, hacemos clic acá en la lista desplegable y la buscamos. Voy a seleccionar esta de fundamentos de SIC, por ejemplo. Como estamos hablando de capacitación en medio del COVID-19, voy a esperar que salga el resultado y voy a filtrar además por aula virtual. Esto aplica para cualquier ciudad, ya sea aquí o en Colombia o fuera de Colombia. Tenemos algunos otros filtros como la fecha o la duración para tener un resultado más específico en la búsqueda de nuestro curso. Una vez encontramos el que nos interesa, vamos a hacer clic en explorar. Voy a utilizar en este, por ejemplo, de ArcGIS Pro Essential Workflows. Acá se va a encontrar el valor del curso, la descripción. Además, en la parte inferior vamos a encontrar a quién está dirigido el curso. Aquí lo podemos ver. Los prerequisitos en caso de haberlos. Los objetivos y alguna valoración, si es que la hay. Cuando ya sabemos que este es el curso que necesitamos, el que cumple con nuestras expectativas, entonces vamos a llenar este pequeño formulario que encontramos acá. Voy a colocar alguna modalidad. La ciudad. La fecha. Una persona. Y nivel. Ahora puedo dar clic en añadir al carrito. Ahora procederemos a verificar que estén los datos y podemos dar en finalizar la compra, si es lo que necesitamos. Si tenemos alguna duda, en la parte inferior vamos a buscar, contáctenos para saber más sobre los productos en su carrito. O el conéctese con ESRI para que nos colaboren con cotizaciones o demás. Esta sería una forma. Entonces aquí está en la parte de atrás. Vamos a encontrar lo mismo que teníamos de nuestro curso de Essential Workflows. Vamos a buscar algunos otros productos. Vamos a buscar algunos otros productos si lo necesitamos. Este fue el curso que estábamos buscando. Abajo tenemos otros recursos y el contacte con nosotros. Si nosotros queremos de pronto una ruta, es decir, un programa más completo, porque esa es la necesidad nuestra, en la parte inferior encontramos las rutas de entrenamiento. Como se puede observar, hay cursos base, rol de editor, publicador y en la parte superior tenemos los días que dura cada una de las rutas. Una vez buscamos alguna que nos interese, damos clic en explorar y se nos despliega dicha ruta. Encontramos en la parte derecha el costo, la descripción y además podemos ver cuáles son los cursos asociados a la ruta. Si nos llegara a interesar, pues entonces podríamos ir a comprar. Además de esto, podemos revisar acá sobre las rutas de entrenamiento, en la sección de descuentos especiales, ver si tenemos alguno para solicitarlo y aplicar a él. Voy a dar clic aquí en los descuentos especiales. Aquí se encuentran pues cuáles tenemos, cuáles hay para solicitar el descuento. Además tenemos, como hablábamos, los geobooks. Voy a buscar algún libro. En la parte izquierda aquí estarán los libros recomendados. Y tenemos además aquí también los más vendidos, en la parte derecha. Y en la parte inferior tenemos una gran galería de libros para observarlos. Cuando vemos alguno que nos interesa, hacemos clic sobre la imagen. Primero sobre la imagen. Y esto me va a llevar a la descripción y al valor del libro. Una vez veo que es el libro que me interesa, puedo dar clic en agregar al carrito. Y aquí puedo observar que tengo los dos productos que seleccioné. El curso y el libro. Ya cuando he hecho eso, pues ahí sí finalizaré la compra para llevarme a la sección de pago. Y pues bien, esas son algunas de las formas que tenemos para capacitarnos en medio del COVID-19. A continuación procederemos entonces con nuestro espacio de preguntas. Vamos a dejar un minuto para que por favor las escriban en el chat y procederemos a contestarlas. ¡Gracias! 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 Bueno, por acá tenemos unas preguntas de Catalina. Catalina nos está preguntando si todos los cursos los certifica, si sean gratuitos. En la página de ESRI Training o ESRI Academic, que es esri.com slash training, si los cursos son cursos web, todos los certifican. La siguiente pregunta que tengo acá es de Wendy, que nos dice, con la licencia de prueba de 60 días, ¿se puede acceder a los cursos que requieren mantenimiento? La respuesta es, esta es diferente, esta licencia que es de 60 días, es para trabajar con los flujos de trabajo de ARGIS Online, que está en la página de learn.argis.com, ¿listo? Principalmente es para trabajar flujos de trabajo de análisis con ARGIS Online. Yo por acá estaba viendo una pregunta de Faber Alexander, después de las primeras que nos escribieron. Nos dice que si para realizar estas lecciones se deben instalar herramientas y que si se puede descargar como parte del programa de entrenamiento. Depende del que estés realizando, si se pueden descargar, habrá algunos datos, hay algunas herramientas con licencia de prueba, como nos está explicando Laura. Incluso si ustedes ingresan en la página de alguna herramienta en especial, en recursos de ESRI, ahí también les dice cuáles serán los instaladores específicos. Aún así, si necesitan más colaboración, me pueden escribir o le pueden escribir a Laura al correo y nosotros les podemos ayudar con esas instalaciones si las necesitan. Por aquí había visto alguna otra que nos decía Angélica Garrido. El rango de precio que indica de qué depende. Esto depende del curso que se esté tomando. Se cobra el curso por día y además también depende de la cantidad de gente. Si necesitan saber específicamente, pues es que aquí está ESRI, Colombia, Ecuador y Panamá. Habría que ver para dónde se va a tomar el curso, cuántos días, qué modalidades. Y ahí pueden encontrar los diferentes precios. Aún así, si hay dudas sobre esos precios, nos pueden contactar, también nos pueden escribir y con gusto les colaboramos. Hay otra pregunta que me pareció interesante aquí. Los libros son en formato digital y físico. Nosotros tenemos en formato físico, principalmente ahí en la biblioteca ESRI. De pronto en las conferencias, la conferencia del año pasado, pudieron llegar a ver algunos de estos. Y también se pueden llegar a solicitar otros por pedir. Ahí sí depende la necesidad de cada una de las personas. Son una galería bastante, bastante amplia. Es bien interesante. Por aquí César nos dice que cómo puede buscar cursos para docentes y que si los cursos son en español. Hay varios cursos en español, ya bastante se han estado traduciendo. Entonces se pueden encontrar ya combinados en español y en inglés. Hay varios, depende de cuál se esté tomando. De los que nos mostraba Laura, de los cursos de Aprende ESRI, perdón, es LearnArgis ahorita. En ese se encuentran bastantes en español. Y cursos para docentes, sí hay bastantes también. Nosotros tenemos convenios con universidades, convenios para colegios. Entonces ahí encuentran. Ya hay otras instructoras encargadas de esa parte, pero sí, ahí también nos pueden contactar para poderles colaborar con eso. Lo mismo con las licencias para esos cursos específicos, para universidades, colegios. Entonces se los podemos colaborar. Por acá también hay una pregunta sobre acceso a la información gratuita para análisis del COVID-19. Claro, está en la página de esri.co.co-19. Igual se los envío acá por el chat a todos para que puedan acceder a los recursos. Recuerden también que todo el seminario y las preguntas que no hemos respondido se las vamos a enviar vía email. Gracias a todos por asistir al webinar ¿Cómo capacitarse en medio del COVID-19? Recuerden que este webinar se lo vamos a estar compartiendo vía email al igual que las respuestas a las preguntas que no alcanzamos a contestar. Que estén muy bien. Aprovecho para invitarlos este próximo miércoles 27 de mayo a un webinar que se realizará a las 11 de la mañana acerca de soluciones durante el COVID-19. Lo estarán compartiendo dichas soluciones algunos de nuestros clientes. Va a ser bien interesante y fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en este webinar, como ya nos decía Laura, de cómo capacitarse en medio del COVID-19. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, que estén bien.